¿Este es arroz mexicano? Eso dijiste, ¿verdad? Pero que... ¡Ay! Los vegetales primero, no. Oh, lo mezclaste todo ahí. Eso está mal, no. Tienes que ponerle ajo, sal y ya, ¿por qué le pones tantas cochinadas? Mmm, no, eso se ve muy feo. Sin ofender a los perritos, pero parece comida de perro, la verdad. Esta mujer, yo no sé quién le dijo que cocinar. Invites a alguien que te enseñe a cocinar comida mexicana porque tú eres muy famosa y si eres muy famosa tienes la obligación de cocinar algo que es verdadero y auténtico. Eso, ¿qué clase de comida es?